así que esperar un poquito voy a cargar la batería y vamos a bailar un poco regueda regueda y vamos a bailar regueda regueda así que estar un poquito y ahora cuando se me cargue el teléfono vamos a dar un poquito de regueda ok que se me cargue el teléfono vale chicos y vamos a bailar un poco regueda, que estaría bien? emocionadas, que estaría bien? No se me cargue el teléfono de regueda ok? Ok my friends ¡bien! ¡Bien, abran! ¿Bien, abran que te has trabajado con la tapa? ¿Bien, abran? Bueno, se me sacó la clase, ¿bien? ¿Bien, abran? ¿Bien, abran? Sabemos un poco, ya lo mostré que fa mucho más. Sabemos un poco de flotación, es un poco del ramaquillaje les pareces he ya 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 ¿me digan? Más en una vez! ¿más amigos? ¿edó? ¿edó? ¿yo me digan. ¿lo vea? ¿y lo que decís? ¿se me dice el arma? ¿se me dice el arma? ¿?" ¿edó? 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 mirar mis ojos de loca mirar mi amor quiere sentir que me d'argué nada si tu me quieres que me lleve y yo que me quiero sentir mi amor si tu me quieres entre me a mano si tu me quieres entre mi amor me Mua